¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? JustiBlet, en esta ocasión vamos con un nuevo video Vamos a ver lo que viene siendo el próximo evento que va a llegar a Free Fire Ya sea antes o después de la Free Fire World Series El cual se llama el evento Resistencia Así es, este evento se llama Resistencia Vamos a ver todas las cosas que va a traer Tanto de skins y de cositas extras gratuitas El cual vamos a ver en este video Así que no te apartes, dejes tu pulgar arriba Y más que nada que me sigas porque eso ayuda un montón a seguir creciendo La primera cosa vendría siendo un skin para este deportivo El cual podemos ver que trae ahí un logo de Fight El cual podemos ver que esta podría estar llegando en un evento de recarga O posiblemente en algún evento secundario Recuerda que esto puede que llegue o antes de la Free Fire World Series O después, estamos hablando ya de este, pues que será un mes adelante O posiblemente que llegue antes Entonces, este vendría siendo un skin del deportivo Este también tendría lo que viene siendo el mismo logo de Fight El cual podemos ver que todo está muy enfocado Lo que viene siendo el color verde Entonces, este vendría siendo un paracaídas Normalmente esto lo regalan O muchas veces lo meten como relleno En lo que viene siendo las recargas Ahorita vamos a ver puras cosas Chafas, sarronas El cual pues a nadie le gusta Esta patineta, esta si estoy bien seguro Que la van a regalar Eso sin duda Ya sería mucho que Garena lo vaya a dar como premio principal En un evento El cual no lo creo Esto también viene siendo un reciclado De lo que viene siendo la patinetita Que ya había salido No recuerdo muy bien si salió en un evento de recarga O salió en el evento de crono Pero algo así Esta patineta ya ha salido El color moradito con negro El cual va a estar llegando Pero ahora en un color distinto Vamos a ver lo que viene siendo Unas cajitas En el cual van a estar dando en este evento El cual va a traer Pues algunas recompensas En el cual también van a venir Algunas de las cosas que ya vimos Por ejemplo Ticket Van a venir por ejemplo También el paracaídas Y unos tokens Para poder intercambiar Por lo que tú más quieras El cual también podemos conseguir Lo que viene siendo una caja de loot Que a mi en lo personal Me parece mucho a Toy Story Estos juguetitos que salen en esa caricatura De Pixar El cual parece mucho Demasiado El cual vas a poder estar Consiguiendo en estas cajas O al menos Que lo puedas intercambiar Por los tokencitos Aquí también estamos viendo Lo que es una mochila De resistencia Que también Viene siendo un reciclado De lo que conocemos Como la mochila De la academia O algo así Que tiene muy enfoque Eso El cual es una guitarra Pero ahora con un estuche De color verde Aún no ha salido Las cosas buenas Así que no te vayas Vamos a ver otras cositas Bueno esta mochila De la misma manera Cuenta con 1, 2 y 3 El cual cambia la figura Pero pues recuerda que Pues esto muchas veces Garena solamente le cambia el color Y pues no hay nada Enfocado en eso Ahora vamos a ver Lo que viene siendo Una pared glow El cual va a estar llegando También tiene el mismo logo De Fight El cual recuerda Que todo esto Siempre Garena Pues lo trae En los eventos de recarga A mi lo personal Hasta el momento Este evento No hay nada Que me llame la atención La pared glow Como que casi No me gusta ese color Aquí tenemos también Lo que viene siendo Una katana De resistencia El cual mira El efecto Si me llama mucho La atención Tal vez ahí A lo mejor Luce A lo mejor Dentro del juego Ya se mira un poquito mejor Vamos a ver Las skins principales Que vendría siendo Estas Del evento De resistencia Mira En personal Me gusta mucho El torso En la parte De la cadena Y las joyas Como se ven Está 10 de 10 Me gusta Aunque claro En la parte superior Lo que viene siendo Donde se pone el casco Como que Ay no me convence mucho Pero tal vez Combinándolo Pues se vería Un poco mejor El cual El estilo del pelo Si se mira bien Pero ya lo que viene siendo Como el tapabocas Y lo demás Casi no me llama mucho La atención El torso Si El pantaloncito Casi no Pero pues bueno Tal vez se puede combinar Los tenisitos Aún se defienden La verdad Es que si me gusta Este vendría siendo La skin principal Masculina Este vendría siendo La femenina De la misma manera Me gusta más Lo que viene siendo El torso Este si me gusta más Como el cabellito Así como que está Pues tapado Junto con la manta El cual pues El tapabocas Bueno tía Puede pasar Los tenisitos El pantaloncito Se me hace un poquito mejor La skin femenina Se me agrada más A mi en lo personal No sé Cuál de las dos Ustedes prefieran El cual A mi en lo personal Me gusta más La femenina Yo uso Ambos personajes Tanto femenina Como masculina Entonces no hay problema Para mi Recuerda que puede Que llegue Una de estas dos En lo personal Pienso que sería Mala femenina La que va a llegar Gratuita Este vendrían siendo Skins de machete Posiblemente El de la guitarra katana Tenemos aquí Un piano Y también Lo que viene siendo Una guitarra El cual estoy ya Más enfocado A lo de Skriller Creo que si No se pronuncie bien El personaje Pero la verdad Es que si Está muy bueno A mi en lo personal Me gusta mucho Lo que viene siendo Los instrumentos En el cual De esto Me cae maravilloso Porque pues Me gustan mucho Las skins Que están enfocados A eso Vamos a ver Lo que viene siendo Esta es la mochilita Que les había dicho Anteriormente Que he reciclado Esta viene siendo La skin principal Que va a estar llegando En los eventos Recuerda que pues Todo esto Va a llegar Ya sea después O antes De la Free Fire World Series Estas dos skins Principales Y pues también Estos que van a estar Como relleno En eventos Este vendría siendo La katana Y también por último Este vendría siendo Lo que es como La os Que usa pues La muerte El cual va a tener Esta skin Que está muy muy buena Podemos ver ahí Como que le salen Unos gotitas de sangre En la parte superior Y esta es toda la información Que he recopilado Hasta el momento Te invito a que me sigas Si dejes tu pulgar arriba Porque eso ayuda un montón Recuerda que estoy subiendo Video todos los días Te invito a que Si no has visto Mi último video En la descripción O aquí en mi canal O en mi página Puedes ver el video Que se titula Ayuda El cual pues necesito De su apoyo Y para que puedas Entender un poquito mejor Ve y míralo Así que este fue El video de hoy Recuerda que subo video Todos los días Yo soy Bled Y nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau